Nunca he tomado decisiones por apasionamientos. Aquí estoy, aquí estoy frente a ustedes manifestándoles directamente las razones que tengo para mandar al doctor Moreno a la cárcel. Aquí está, esta es la imagen del día, el momento en que la magistrada Marlene Orjuela ordenó hoy la detención del exsecretario general de la presidencia Bernardo Moreno. Según concluyó la jurista, tras la exposición de la fiscal Vivian Morales, Moreno habría intentado interceder ante los testigos de cargo en su proceso, razón por la cual se hace necesaria su detención.